La familia del joven que resultó herido tras los disturbios ayer en la Universidad del Valle desestimó las declaraciones del general Fabio Castañeda sobre la participación del menor en los hechos asegurando que es jugador activo de las inferiores del Boca Juniors y no tiene ninguna vinculación con el alma mater El niño hace parte de la escuela Boca Junior de Hernando Ángel La Universidad del Valle es el lugar de entrenamiento de él Inclusive yo a las dos y media lo dejé en la universidad Ya se sabía de las protestas que había en la universidad y en el momento no hubo entrenamiento o el partido que el niño iba a realizar Dice que según al parecer el menor participaba en la protesta de los estudiantes Quiero aclarar que mi hijo primero que todo nunca participa en las protestas El niño mi hijo tiene 13 años, él solamente va a la Universidad del Valle porque él es su lugar de entrenamiento Y segundo, él nunca es estudiante en la Universidad del Valle Y ya que esta declaración que el general pues tiene mucho que desear porque está como firmando algo Leider Pineda, padre del menor, manifiesta que varios compañeros del joven herido indicaron que la policía fue quien disparó Contaba la versión del niño, acompañante de mi hijo Ellos corrían pues que estaban tirando gas lacrimógeno y ellos fueron a esconderse Regresaron en medio de esa corrida, hubieron unos disparos Y ahí mi niño fue impactado por un disparo Según versiones de los niños que andaban con mi hijo, ellos vieron cuando unos policías estaban disparando Asegura la familia del joven, el estado de salud es reservado ante el impacto de bala que se alojó a la altura del tórax Según la última valoración de aquí los galenos, el cirujano dice que el proyectil en el momento no se le puede extraer Está ubicado, le entró aquí en la parte derecha, por la parte derecha del tórax Y está alojado en el tórax a pocos centímetros del corazón y en medio de las arterias Entonces según la recomendación del galeno no se debe extraer este proyectil